La simulación clínica se ha convertido en una herramienta fundamental en la formación de calidad en el grado de enfermería. Esta consiste en la reproducción de situaciones que pueden darse la realidad, en mayor o menor grado, tanto en frecuencia como en gravedad y en ambientes diversos. Es un tipo de aprendizaje que se basa en un aprendizaje experiencial y que trata de reproducir entornos clínicos, lo más semejante a la realidad, generando además un entorno no solo seguro para el estudiantado, sino promoviendo la cultura de seguridad para el paciente. Promueve el aprendizaje no solo experiencial, sino colaborativo, también entre alumnados. Todas las técnicas se pueden repetir una y otra vez en base a las necesidades que tenga el estudiantado. Podemos representar situaciones que se dan de manera común en la vida real, pero también situaciones que son escasas y que, de otra manera, que no fuera este tipo de formación, pues difícilmente podríamos estar preparados para enfrentarnos a ella en una situación real. La educación basada en simulación busca imitar contextos de práctica clínica, sin poner en riesgo la seguridad del paciente y generando un entorno seguro para el estudiantado. Pues dentro del modelo académico de la Universidad Europea, la tenemos por suerte incorporada en prácticamente todas las asignaturas y la utilizamos prácticamente en todos los ámbitos de la enfermería. Y utilizamos además dos modelos, uno sería el TAS Training o los talleres de habilidades técnicas, donde se reproducen habilidades puramente técnicas, canalizaciones ecoguiadas o talleres de intubación o cualquier tipo de taller que reproduzca una técnica enfermera. Y después, por otro lado, tenemos la simulación compleja con un paciente estandarizado. Normalmente utilizamos actores o actrices que generan casos clínicos junto con el facilitador y que se trabaja desde un ámbito completo esas situaciones lo más fiel posible a la realidad. Lo que es una realidad es que la simulación está en continua construcción y va incorporando simuladores de alta fidelidad, softwares y tecnología audiovisual que facilitan el aprendizaje y que culmina en un espacio de reflexión intencionada.